Oremos, oremos, oración. Transmitiéndolo un único mensaje de paz. La estrella de locuzón, tan jolga que nadie la vio. Igualmente transmitiéndolo un mensaje lleno de paz y amor. El cielo se debe tener para acoger al héroe. Que el día hoy salvará. Esta oración va para él. El héroe juzgado como el propio mal. Y él se levantó al final para salvarnos sin dudar. Y aunque su propia vida enviese. Ojos azules brillantes fue el cielo. En una oración nos salvó. Con paz y amor. Oración de 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 paz y amor.